En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sentados por favor. Queridos hermanos. Para conocer mejor, y para amar más, el misterio de la Eucaristía. Y para aprender un poco mejor, todo lo que Jesús hace en nosotros, en este sacramento. El alimento, conviene que vayamos a las páginas de la Escritura. Porque, igual que para nosotros, también para el antiguo Israel, el alimento era, y siempre es, una necesidad fundamental. Y la inteligencia del faraón, utilizaba el alimento, para mantener, esclavizados, pero también felices, a los hebreos. Todo régimen de explotación, termina aprendiendo, esa triste lección. Que para mantener, a los pueblos dominados, es necesario, tenerlos también felices. Los antiguos romanos decían, pan y circo, mantener a la gente entretenida, mantener a la gente feliz, pero siempre en su sitio. Eso era lo que hacía el faraón en Egipto. El faraón, mantenía oprimidos, a los israelitas, pero a la vez, tomaba el lugar de Dios, ofreciéndoles en ciertas ocasiones, grandes fiestas, grandes banquetes. La generosidad, ficticia por supuesto, la generosidad del faraón, y las delicias de esa comida, eran la manera de adueñarse, de ese pueblo, y conservarlo, en su condición de servidumbre. La fuerza de esa estrategia, no se notaba inmediatamente. ¿Cuándo se notó? Cuando Dios, a través de su santo siervo Moisés, los sacó de la tierra de Egipto. Cuando ya entraron en el desierto, lejos de la multitud de ídolos que tenían los egipcios, cuando ya Dios se los lleva al desierto, cuando en el silencio, se apaga el ruido de esa fiesta, que el faraón organizaba, el pueblo empieza a despertar. Y lo mismo que les sucede a algunos niños mimados, que tal vez ha pasado en tu familia o en la mía, esos niños que los vas a despertar y se ponen de mal genio, así también le pasó a Israel en el desierto. ¿Y qué era lo que recordaban los israelitas en el desierto? La comida de Egipto. Es decir, que el faraón los dominaba a través de la comida. Porque la comida es al mismo tiempo una necesidad, por supuesto, y es un deleite. Y aquel que suple tu necesidad, y aquel que te regala ese deleite, fácilmente adquiere poder sobre ti. De manera que en el desierto los israelitas empezaron a quejarse ante Moisés. Porque sentían que se quedaban sin alimento y porque sentían que se quedaban sin el deleite al que los tenía acostumbrados el faraón. Es importante vernos reflejados en aquellos israelitas para que nosotros nos preguntemos si tal vez por una manera de pensar materialista ponemos nuestra esperanza y nuestra felicidad únicamente en un sistema económico o en un sistema político. Es una pregunta que dejo abierta. Lo importante en este momento es darnos cuenta de la estrategia del faraón y del clamor amargo, disgustado de los israelitas ante Moisés. como nos acordamos de esas ollas llenas de carne las cebollas de Egipto ellos no sabían lo esclavizados que estaban no lo sabían pero lo descubrieron en el desierto así que entre las muchas bondades y luces y luces que trajo el desierto estuvo esta la purificación del apetito porque ellos recordaban los tiempos de Egipto pero Dios no los devolvió a Egipto a través de un prolongado caminar y a través de un ayuno forzado los israelitas fueron aprendiendo una lección fundamental y esa lección es que el mismo Dios que nos dio la libertad interior el mismo Dios que rompió las cadenas de la idolatría y así liberó nuestras almas es capaz de proveer a nuestros cuerpos dicho de otra manera en el desierto aquel pueblo aprendió que Dios es el Señor Señor que libera mi corazón y Señor que provee a mi necesidad Señor de mi alma Señor de mi cuerpo esta enseñanza fundamental que ellos aprendieron a ese precio tan alto esa enseñanza mis hermanos es la que va a alcanzar su plenitud con Jesucristo según veremos en un momento así que el pueblo caminando por el desierto purificando su apetito purificando limpiando su paladar se dispuso para tener hambre del pan del cielo y efectivamente llegado el momento Dios Dios les dio un pan nuevo que ellos no sabían ni siquiera como se llamaba esa es una de las etimologías de la palabra maná ellos preguntaban en su lengua hebrea antigua manú que quiere decir esto que es y de ahí viene la palabra maná y el maná fue una liberación para ellos porque el maná fue la demostración de que el mismo Dios que te libera de la idolatría es capaz de proveer tu necesidad es decir que no tienes que ser esclavo del pecado no tienes que ser esclavo de los ídolos no tienes que ser esclavo del demonio para llegar a la plenitud de tu ser esa santa libertad es la que luego encontramos en las palabras llenas de poesía de Jesucristo en el sermón de la montaña por qué se afanan ustedes pensando que comerán o de qué se van a vestir miren los lirios del campo ni Moisés en su esplendor se vistió así miren las aves del cielo que ni siembran ni ciegan y nunca nada les falta y Jesús nos dice cuánto valen más ustedes que esas aves no nos está invitando Cristo a la irresponsabilidad económica o de otra forma nos está invitando a la libertad de saber que si estamos con Dios el mismo Dios que libera el corazón provee a nuestras necesidades y alcanza para todos siempre alcanza para todos porque esta tierra obra suya expresión de su amor tiene suficiente recurso para todos lo único que puede interponerse en su camino en el camino del plan de Dios es el egoísmo humano pero lo que Dios ha hecho lo ha hecho bien como dice el Génesis y ha hecho suficiente para todos esa es la primera escena que quería describirles repasemos la primera escena la primera escena son los israelitas en el desierto como llegan ellos a esa escena llegan con el recuerdo vivo con el condicionamiento vivo con la manipulación a la que les ha sometido el faraón porque les ha acostumbrado a proveerles yo soy tu proveedor yo te doy lo que tu necesitas y yo te doy lo que a ti te gusta los israelitas en el desierto viven un proceso de purificación su paladar es limpiado en el desierto su corazón es purificado en el desierto y aprenden a tener otra clase de hambre y esa hambre es hambre del pan del cielo que Dios les da a través de ese alimento providente el maná esa es la primera escena que debemos tener en cuenta y en esa escena sobre todo aprendemos que el Dios que nos libera interiormente es el Dios que provee a nuestras necesidades esta característica es muy importante porque es la que vamos a encontrar después en la eucaristía la eucaristía no es una idea brillante la eucaristía no es un pensamiento magnífico la eucaristía no es una escuela filosófica es una realidad que toca bendice sana y transforma tu cuerpo y es una realidad que consagra eleva ilumina tu alma es decir que en la santísima eucaristía vas a encontrar la misma lección de la primera escena que hemos descrito un Dios que te libera interiormente y que te colma exteriormente esa es esa primera escena segunda escena vamos a hablar de lo que significaba la pascua vamos a hablar de cual era el sentido de ese sacrificio porque la dimensión de sacrificio es muy importante en la santísima eucaristía entonces por favor atentos primera escena el desierto los israelitas y la purificación del paladar eso de la purificación del paladar sigue siendo verdad hoy eso también es cierto hoy porque la eucaristía siendo igual no le sabe igual a todo el mundo el sabor espiritual de la eucaristía depende también de la purificación del paladar eso lo comentaremos en la parte de las conclusiones dejamos la primera escena vamos a la segunda el cordero pascual cual es el sentido que tiene este cordero aquí va a tener un gran protagonismo el tema de la sangre y va a tener un gran protagonismo también una enseñanza de santo tomás de aquino sobre las consecuencias del pecado voy a empezar por ahí nos enseña santo tomás que el pecado tiene una característica y es que sus consecuencias se acumulan nuestros pecados siempre tienen consecuencias y las consecuencias se acumulan todavía me falta un detalle por decir se acumulan incluso más allá del pecador dicho de otra manera la basura que crea mi pecado no sólo me afecta a mí sino que afecta a otros el pecado tiene consecuencias las consecuencias se acumulan y se acumulan en perjuicio no sólo del mismo pecador sino de otras personas el papa francisco en su encíclica ecológica laudato si desarrolla esta idea de un modo muy interesante mostrando cómo cuando nosotros dañamos a la naturaleza dañamos el medio ambiente las consecuencias las van a pagar principalmente los que vienen después las nuevas generaciones ahí se ve la misma idea de santo tomás aplicada a la naturaleza la irresponsabilidad tiene consecuencias las consecuencias se acumulan y esa acumulación trasciende el espacio del que tuvo la ofensa del que hizo ese pecado un ejemplo muy típico hoy es con el material plástico esta mañana estaba viendo en las noticias mientras esperaba que me arreglaran el problema de mi vuelo estaba viendo en las noticias el caso de una ballena enorme animal que murió la encontraron ahí en una playa la ballena tenía repleto su aparato digestivo de plástico alcanzaron a encontrar 80 bolsas grandes de plástico el plástico por supuesto es imposible de digerir para la ballena pero la persona que arrojó la primera bolsa de plástico no pensó que estuviera haciendo algo tan grave una bolsita y el que votó la segunda tampoco le pareció que estuviera haciendo mucho pero las 80 bolsas fueron suficientes para matar la ballena entonces presentemos con esa imagen ecológica en mente presentemos el pensamiento de santo tomás sobre este tema el pecado tiene consecuencias las consecuencias se acumulan la acumulación de los pecados va más allá del pecador y nos falta un cuarto elemento y ese cuarto elemento es que esa acumulación tiene un límite que lo podemos llamar en nuestro lenguaje común colapso esta ley de acumulación de las consecuencias del pecado se aplica a la naturaleza como hemos dicho pero se aplica a muchas otras cosas por ejemplo se aplica a la política se empieza a maltratar la gente se le promete y no se le cumple y eso es como el que tira las bolsitas llega un momento en el que la gente se cansa llega un momento en el que la gente como decimos popularmente se rebota y llega un momento en el que la gente dice no más y llega ese momento que puede ser el del colapso de todo un sistema político o económico y entonces hablamos de una revolución la revolución francesa por ejemplo o la revolución bolchevique que acaba de cumplir 100 años ese es el ejemplo típico de la enseñanza de santo tomás lo mismo sucede con la salud una persona se mete una borrachera pero el organismo le responde bien todavía un poco de lo que en colombia llamamos guayabo en otros países dicen resaca un poco de guayabo listo algo para la sed limonada tal vez cervecita suave listo para superado el guayabo venga otra borrachera y tú vas acumulando tus bolsitas de plástico en un momento dado el organismo levanta la mano y dice no más y el no más se llama cirrosis y ya tienes tu cirrosis terrible ese es el colapso en la infidelidad pasa lo mismo esa te la perdono pero me has herido mucho otra vez has caído vamos a tratar de rescatar esto pero normalmente toda persona tiene un límite y cuando llega a ese límite no más y el colapso bueno ese fenómeno lo describe santo tomás para explicar lo que significa en la biblia or get tu te u es decir ira de en latín la ira de dios porque en los escritos de san pablo y en muchas otras partes de la biblia se habla de la ira de dios santo tomás como buen teólogo nos explica que no es exactamente que dios se vaya poniendo bravo bravo y está congestionado dios está colorado se le pintó la vena no no es eso según enseña santo tomás el proceso que hemos descrito el pecado tiene consecuencias las consecuencias se acumulan la acumulación va más allá del pecador y este proceso si no se detiene produce un colapso en lo económico en lo político en lo afectivo en lo biológico en donde sea porque esto pertenece al orden de la creación dice santo tomás y por eso se da en todos los órdenes a ese proceso lo llama santo tomás la explicación de la ira de dios entonces cuando usted oiga en la sagrada escritura ira de dios le pido el favor de que evite dos errores dos errores de interpretación bíblica dos errores de exégesis el primer error es creer que la ira de dios se refiere a que ahora dios está muy mal geniado está muy bravo aunque el lenguaje mismo sea antropológico dios está muy bravo porque claro el que habla de esa manera el que se queda en esa comparación antropológica para hablar de dios luego va a tener muchos problemas por ejemplo para hablar de que significa el infierno todos los que niegan el infierno dicen pero como es posible que dios siga bravo 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 por los siglos de los siglos eso ni yo entonces hay que evitar el error de convertir la ira de dios simplemente en un sentimiento pero hay que evitar el otro error que cometen en el otro extremo que es negar que eso exista como si el pecado no tuviera consecuencias o como si dios no tomara en serio el proceder humano entonces cual parece que es el punto justo para la interpretación de esos textos parece que es el lenguaje que nos da santo tomás la biblia llama ira de dios a la acumulación hasta el colapso de las consecuencias de los pecados humanos entonces ahora devolvámonos al cordero pascual esta era como una explicación colateral vamos otra vez al cordero pascual la tierra de egipto era una tierra de violenta idolatría y era una tierra donde particularmente lo religioso estaba al servicio de la más cruda explotación de todo el pueblo incluyendo la élite gobernante realmente quien mandaba en egipto era una casta sacerdotal y mandaba incluso sobre el faraón para darle solamente una idea al faraón le estaba mandado que tenía que casarse con una hermana suya o sea era incesto obligatorio el faraón tenía que casarse con una hermana y engendrar hijos de esa hermana porque tenía que cometer incesto porque según esa religión de ellos los faraones pertenecían a una estirpe completamente diferente al resto del pueblo y no podían mezclarse con nadie más y era tanto el poder de esa religión falsa era tanto el poder que tenían que repito hasta los faraones tenían que someterse a ese poder era esa clase de religión la que mandaba otra característica de la religión egipcia era el culto a la muerte así como nosotros cristianos y católicos tenemos como libro fundamental la sagrada escritura la biblia el libro fundamental de la religión del antiguo egipto se llamaba el libro de los muertos y toda la religión de egipto estaba orientada exactamente a dominar la muerte y por eso la obsesión de ellos obsesión de producir momias perfectas que se supone que eran la victoria sobre la muerte la mayor parte de la gente que tuviera algún recurso pasaba toda su vida simplemente preparando su tumba y cuanto más elegante y grande la tumba más importante la persona en ese mundo corrupto el ser humano tenía el mismo valor del ganado por eso ustedes ven que el faraón cuando le entran preocupaciones de invasión extranjera hace este razonamiento necesitamos que los hebreos mezclen su sangre con nosotros porque si no cuando venga una invasión ellos se ponen de parte del invasor y nos acaban y por eso como si se tratara de ganado mira como resuelven el problema cuando nazca un niño varón lo echan al nilo es decir es una religión en la que el ser humano es una posesión más esas tres características hacen del mundo del antiguo Egipto un ejemplo de gravísima corrupción que finalmente es homicida Egipto lugar donde se da culto a la muerte lugar donde la religión queda profanada completamente lugar donde se trata al ser humano como si fuera una cosa más pero al mismo tiempo el faraón termina creyéndose que él es Dios y por eso cuando Moisés le habla la primera expresión del faraón es yo no reconozco a ese Dios es decir él tiene bien incorporado el cuento que le han echado que él es de raza divina y entonces él se cree efectivamente Dios ahí están todos los ingredientes de lo que nos dijo santo Tomás acumulación del pecado acumulación que va más allá del pecador y finalmente colapso la sociedad de ese antiguo Egipto está a punto de colapsar y ese colapso es lo que la Biblia llama voy a tomar justicia de Egipto y es ahí donde el orgullo de los egipcios tiene que ser herido porque estas ideas pasaban de padres a hijos y es entonces cuando Dios va a enviar ese ángel exterminador del que nos habla el libro del éxodo expresión de su ira según la explicación de santo Tomás y que sucede es aquí donde entendemos Dios nos ayude y María Santísima a la que le hemos pedido su intercesión es aquí donde entendemos lo que es el cordero pascual ustedes recuerdan que la sangre de ese cordero no se consumía había que desangrar al animal que se iba a ofrecer en sacrificio por supuesto al desangrarlo moría y que había que hacer con la sangre quien se acuerda había que pintar la puerta que es lo que significa esa puerta pintada con la sangre del cordero significa aquí se lo voy a decir de un lenguaje así sencillo popular aquí ya hubo muerto eso es lo que significa es decir que el pueblo de Egipto ha acumulado todo tipo de aberración sobre todo aberración espiritual que es tan difícil de explicar en este momento ha acumulado todo tipo de aberración todo tipo de magia hechicería es impresionante los pactos que hacen aquellos sacerdotes con las fuerzas de las tinieblas realmente es una religión diabólica satánica y esa religión tiene que colapsar y ese es el papel de ese ángel exterminador expresión de la ira divina pero que pasa que cuando eso está sucediendo en el pueblo los israelitas han recibido una consigna pinta con sangre del cordero el dintel y las jambas de tus puertas y que significa eso óyemelo bien que el cordero está reemplazando a la víctima hay un nombre muy bonito que esto tiene en teología se llama sacrificio vicario es decir la palabra vicario que quiere decir viene del latín quiere decir el que hace las veces el que reemplaza al otro entonces sacrificio vicario que quiere decir que el corderito sacrificado toma el lugar de quienes tendrían que haber muerto esa sangre en las puertas lo que quiere decir es aquí ya hubo muerto aquí ya se hizo el sacrificio y así llegamos a una segunda dimensión de la eucaristía no se me pierda por favor primera escena era la de las israelitas en el desierto la comida las ollas de Egipto estamos en la segunda escena y la segunda escena cual es la segunda escena es como el cordero toma el lugar de la víctima de modo que el cordero al entregar su sangre lo que está evitando es el derramamiento de la sangre de los que viven en esa casa la sangre es la señal de protección porque la sangre significa aquí ya tuvimos sacrificio aquí ya uno se entregó por nosotros pero así como ese cordero tomó el lugar de la familia y atención que es una fiesta familiar así como el cordero tomó el lugar de la familia así la familia se une al cordero y cual es la expresión de ese unirse a la víctima que los está reemplazando comerse el cordero entonces que es comerse el cordero pascual comerse el cordero pascual es unirse a aquel que ha tomado mi lugar en el sacrificio eso es lo que significa el cordero pascual yo me uno al que me libró de la muerte yo me uno al que tomó mi lugar yo me uno al que hizo posible que yo tuviera vida eso es lo que significa el cordero pascual y por consiguiente el cordero pascual es un sacrificio vicario es decir él está ahí en lugar de mí esta es la mirada adecuada nos han dicho varios santos entre ellos san bernardo y otro hombre que parece que fue un gran santo un obispo norteamericano fulton sin tiene una expresión lindísima sobre cómo debe mirarse a cristo en la cruz la manera correcta de mirar a cristo en la cruz es entender que él está ahí reemplazándome a mí las consecuencias porque todo pecado tiene consecuencias las consecuencias de los pecados esas consecuencias no se pueden evitar las consecuencias se acumulan entonces entonces que es lo que nosotros vemos en el sacrificio de la cruz nosotros vemos la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados cuáles todos de nuestros pecados sociales de nuestros pecados familiares de nuestros pecados de egoísmo de nuestros pecados sexuales de nuestros pecados de codicia de hecho en la narración de la pasión de cristo tú te das cuenta que distintas formas de pecado se hacen presentes de una manera impresionante la ineptitud la negligencia la traición la pereza la codicia todo parece concurrir y esto significa que lo que uno ve en la carne crucificada de cristo lo que uno ve ahí es al cordero y nosotros comemos ese cordero porque lo comemos porque lo mismo que los israelitas y mejor que ellos queremos demostrar y realizar la unión que nosotros tenemos con él él se unió a nosotros por su amor nosotros nos unimos a él por la comunión y a través de la comida a través de ese comer al cordero nosotros estamos aceptando su sacrificio y estamos uniéndonos a ese mismo amor sublime que nos ha salvado ese es Jesucristo y eso es lo que significa comer el cordero pascual entonces que me demuestra comer el maná en la primera escena que el mismo que libera mi corazón provee a mis necesidades que significa comer el cordero pascual significa él ha tomado mi lugar tanto me amó que quiso tomar mi lugar muchos de ustedes seguramente habrán escuchado la historia de un gran santo del siglo pasado el siglo veinte un hombre llamado Maximiliano María Colbe le suena ese nombre ese era un franciscano un franciscano que estaba en un campo de concentración en Auschwitz y resulta que condenaron a una muerte espantosa varias personas unas diez personas entiendo yo uno de los condenados a muerte por los nazis empieza a llorar angustiado porque tiene una familia y tenía esperanzas de volver a verla este bendito fraile conmovido por el dolor de ese desconocido arriesga su vida cuando levanta la voz ante el jefe nazi para decir quiero hablar eso estaba prohibido para los prisioneros sorprendido por la intervención de este franciscano de este fraile le dice el capataz ese el jefe ese le dice que quiere decir y responde yo no tengo familia igual hubiera podido decir mi familia es la iglesia yo no tengo familia yo quiero tomar el lugar de él eso es lo que significa sacrificio vicario tomar el lugar del otro y para sorpresa todavía mayor de los que estaban ahí efectivamente el deseo le fue concedido de modo que ese hombre que ya estaba condenado a muerte y que estaba experimentando como el corazón se le destrozaba porque se moría su última esperanza de ver a su familia ese hombre vuelve a la fila rescata su vida de hecho vino el colapso del sistema nazi y ese que fue reemplazado por fray maximiliano estuvo en la canonización del mismo fraile imagínate la gratitud imagínate lo que es estar en ese lugar y entender ese hombre tomó mi lugar cuando yo tenía que morir y no era cualquier muerte la espantosa muerte a la que fueron condenados aquellos fue la de ser encerrados en un calabozo sin agua y sin alimento hasta que se murieran a eso fueron condenados y a eso se sometió este santo bueno llevamos dos escenas la purificación del paladar y el cordero pascual es el momento de llegar mis hermanos a jesucristo y yo no les digo que vamos a ver dos escenas sino una sola porque en realidad es una sola por eso la iglesia nos habla del triduo pascual como una sola celebración el mismo cristo que se ofrece bajo especies sacramentales el jueves santo se ofrece de manera cruenta visible y clara en el calvario entonces miremos que es lo que sucede en ese momento miremos miremos lo que significa ese acto de jesucristo y sobre todo con la ayuda del espíritu santo preguntémonos porque ha querido el que ese sacrificio quedara de modo permanente en la iglesia de modo siempre nuevo siempre fresco en la iglesia a través de la santísima eucaristía recordemos las palabras con las que cristo abre la última cena con ardor he deseado compartir esta cena con ustedes antes de padecer es una cena que él ha deseado él había compartido otras pascuas con sus discípulos pero que es lo que hace que esta cena sea absolutamente única el evangelista Juan nos lo explica en el capítulo 12 de su obra habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo lo que tiene de particular la última cena es eso que es amor hasta el extremo y ese amor extremo recorre esa celebración en cada una de sus partes en cada una de sus fases amor extremo es que el maestro tomando lugar de esclavo se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos es decir de los mismos que le van a traicionar del mismo que le va a entregar a los sumos sacerdotes eso es amor hasta el extremo amor hasta el extremo es que él les dice y con esas palabras también los consagra ellos como ministros de ese santo sacrificio tomen y coman esto es mi cuerpo tomen y beban este es el cáliz de mi sangre y luego les dice estas palabras que son las palabras con las que Cristo los ordena a ellos para ese altísimo ministerio hagan esto en memoria mía cuando les dice hagan les está diciendo les está otorgando la potestad para que puedan hacerlo porque por supuesto no podría Cristo decirles hagan esto si no les diera él mismo la gracia la unción y la potestad de hacerlo y desde ese momento así constituidos por lo que hoy llamamos el sacramento del orden hombres frágiles como somos nosotros hemos recibido esa potestad para que el mismo Cristo lo dice hagan esto en conmemoración mía el secreto para entender lo que está sucediendo en la última cena entonces es doble por una parte un amor incontenible un amor que ya no quiere detenerse un amor que no quiere reservarse nada porque así como no se iba a reservar nada de la sangre de Cristo en el calvario sino que hasta la última gota tenía que ser derramada así también hasta el último gesto de amor tenía que quedar claro ante los ojos y en el corazón de los discípulos hagan esto en conmemoración mía entonces para comprender esa escena necesitamos dos elementos uno es el amor y el otro es la dulce providencia de Cristo que quiere que cada persona en cualquier lugar en cualquier cultura en cualquier idioma cualquier persona cada uno de nosotros pueda encontrarse con Cristo a la misma distancia que lo tuvieron los apóstoles no hay distancia este es amor que vence la distancia no hay distancia ni de cultura ni de idioma ni de tiempo no hay distancia alguna Cristo ha querido que tú puedas encontrarte con él con esta fuente purísima de su amor con la misma certeza con la misma cercanía con la misma alegría que experimentaron los apóstoles porque no son dos Cristos no es uno el Cristo del Calvario y otro el Cristo de la Cena no es uno el Cristo que derrama su sangre y otro el Cristo que adoramos en nuestros sagrarios capillas y en las benditas procesiones con el santísimo sacramento que quiere decir eso quiere decir que este es el secreto de Cristo para estar a la misma distancia de todos más cerca no podía estar tan cerca que a través de ese aspecto exterior del misterio eucarístico que es comulgar comer cada uno de nosotros puede en verdad sentirlo y saberlo parte de mí pero la verdad nos enseña San Agustín es que al comulgar no es Cristo quien se vuelve parte tuya eres tú quien te vuelves parte de él así que mis hermanos de la última cena quedémonos con esos dos aspectos de la última cena y del calvario con esos dos aspectos un amor avasallador un amor sin límite un amor que no se mide un amor hasta el extremo y luego distancia cero o sea que lo podemos explicar con ayuda de las matemáticas amor igual infinito distancia igual cero y si lo piensas esas son las características de la persona que ama el que de verdad ama el que de verdad ama siempre quisiera amar más y por eso la frase típica de los que se aman es yo te amo y el otro dice no yo te amo más no yo te amo más porque el amor tiende al infinito y eso es lo que tienes en la eucaristía amor sin límite amor igual infinito pero no se te olvide la otra ecuación distancia igual cero cero eso quiere decir que este es el sacramento que hace desaparecer el espacio y el tiempo este es el sacramento que hace desaparecer el espacio y el tiempo es decir que a través de este sacramento nosotros nosotros nos volvemos simultáneos con Cristo y a través de este sacramento nosotros nos volvemos vecinos de Cristo simultáneos hasta el punto de que todo lo que acontece en el sacrificio de la cruz acontece sobre el altar vecinos cercanos hasta el punto de que nada puede interponerse entre el y nosotros y esa es la tercera escena que quería compartirles como me encanta hacer resúmenes para que no perdamos el hilo hemos visto tres escenas en la primera hemos destacado la purificación del paladar y como el Dios que me libera interiormente me da la certeza de su providencia en todo lo que yo soy segundo el Cordero Pascual tomar conciencia de que Cristo ha asumido mi lugar tomar conciencia de que su sangre preciosa es la que mantiene lejos de mi todo exterminio el poder el poder de la sangre de Cristo tercero la escena del Calvario la última escena que la hemos resumido en dos ecuaciones preciosas amor infinito y distancia cero nuestra cuarta escena se refiere al sufrimiento de los mártires porque toda vida cristiana es continuidad de la vida de Cristo en la medida en que su mismo amor circula en nosotros y su mismo espíritu nos unge cada uno de nosotros es es parte de Cristo pero donde mejor se nota esa identificación con el Señor es sin duda en la vida de los mártires nos dice San Agustín los mártires son aquellos que tomaron nota de lo que estaban recibiendo en el altar de la Eucaristía porque al comer la Eucaristía comieron también el mismo que les hizo capaces de sufrir el martirio ya hemos mencionado a un mártir San Maximiliano María pero nos damos cuenta que esta es la norma de todos ellos y las antiguas actas recuentos escritos de lo que vivieron estos hombres y mujeres de valor incomparable nos muestra lo que significaba para ellos la Eucaristía llevados a las condiciones más extremas llevados a las cárceles del Coliseo Romano y esperando solamente el momento espantoso de ser devorados por las fieras muchos de ellos llevaban en secreto pero con infinita devoción el pan consagrado y óyeme esto para muchos el último gesto antes antes de salir a ser destrozados por todo género de torturas y por ejemplo por las fieras lo último que hacían era comer el pan eucarístico unirse a su señor de manera que con ese gesto al mismo tiempo estaban mostrando su unión con él y estaban mostrando quien les daba la fuerza porque las fuerzas humanas no alcanzan para eso pero de esa eucaristía de esa presencia viva sacaban el vigor la constancia la perseverancia para sufrir el martirio hermanos los testimonios de la fuerza de la eucaristía no han dejado de suceder en tierras de rabioso comunismo en las tierras del vietnam hacia finales del siglo pasado fue encarcelado un obispo su apellido van tuan lo que querían al parecer los que lo apresaron no era matarlo fíjate como se vuelve refinada la mente del poder de las tinieblas sabían ellos que si lo mataban creaban un mártir y sabían ellos porque ya el demonio lo ha aprendido que los mártires son fuerza viva de la iglesia por algo ya dijo san cipriano en el siglo tercero la sangre de los cristianos la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos entonces el gobierno comunista de vietnam no quería matar al obispo porque si lo mataban los católicos iban a tener un motivo de orgullo y seguramente iban a tomar nuevo vigor viendo el sacrificio que había padecido su pastor el obispo Van Tuan entonces cual fue la estrategia de esta secta no se que otro nombre darle la estrategia de ellos fue mantener encarcelado al obispo años y años en condiciones cada vez más humillantes y sobre todo óyeme esto en condiciones enloquecedoras todo parece indicar que lo que ellos querían era lograr que se dislocara que se fracturara mentalmente el obispo para que perdiendo su cabeza convertido en un objeto de ridículo el gobierno pudiera decir ahí tienen ustedes a su pastor este loco este tonto es el que los está dirigiendo a ustedes y por supuesto la gente puede sentirse orgullosa de un mártir pero es difícil sentirse orgulloso de una persona que ha perdido su cabeza y que hace tonterías y eso era lo que querían hacer con él la tortura entonces era sobre todo tortura psicológica muy particularmente a través de la soledad y el encierro y estoy hablando de un encierro solitario de meses y meses y meses sin ninguna esperanza sin ninguna noticia sin ninguna voz con el solo propósito de despedazarle la mente gracias a unos amigos católicos el obispo logró algo sublime logró que pudieran llevarle vino que dijo necesitar para su salud aunque no les aclaró que era ante todo la salud espiritual él no tenía ningún cáliz él no tenía ningún misal él no tenía ningún leccionario el cuenco de su mano le sirvió de cáliz los dedos sucios de su mano sirvieron de patena y su memoria sirvió de misal y el obispo venció después de años y años de prisión no lograron fracturarle la mente luego él comentaba cuál era el pensamiento que más lo había sostenido en esas circunstancias él dice yo pensaba en Jesús y en su pasión y cada hora que yo pasaba en mi encierro me acordaba de lo que vivió mi Señor en la noche del jueves santo esperando que otros dispusieran de su vida el recuerdo vivo del evangelio el cáliz de la sangre de Cristo consagrada en su mano la fuerza del cuerpo de Cristo consagrada en su mano sostuvo a este hombre ahora entiendes lo que significa amor infinito y distancia cero tan grande fue la presencia de Jesucristo que por encima de todas las torturas Cristo lo sacó adelante y ahí si yo voy a pedir un aplauso para Cristo la historia de la iglesia mis hermanos está llena de ejemplos de personas que amaron la eucaristía hasta el extremo que se expusieron a todos los peligros como no recordar a Santa Clara de Asís y su amor a la eucaristía deteniendo las invasiones como no recordar a San Jacinto de Polonia fraile de mi orden dominicana atravesando ríos como reviviendo el milagro del mar rojo sostenido únicamente de la custodia como no recordar a ese otro gran franciscano San Antonio de Padua que recibió tantas burlas por su dulcísima devoción a la eucaristía y precisamente en una procesión con la eucaristía se burlaba alguno en todas las épocas tristemente el demonio ha tenido sus esbirros alguno se burlaba y entonces le dice San Antonio es que tú no sabes quién está aquí pero hasta las bestias del campo lo saben y levanta él la custodia y un burro que allí se encontraba se postra ante el santísimo los santos y las santas lo han arriesgado todo por la eucaristía un niño el conocido Tarcicio San Tarcicio aquellos cristianos en horas duras de persecución en el imperio romano utilizaban a veces los servicios de los niños porque los niños eran menos perseguidos podían pasar más desapercibidos y no nos digamos mentiras con frecuencia son más ágiles llevaba Tarcicio la divina eucaristía y fue atacado y él no soltó el sacramento y por él murió murió abrazado hacia la eucaristía otro tipo de martirio muy diferente encontramos en una chiquilla italiana Imelda Imelda Lambertini en su preparación para la primera comunión ella o yo lo mismo que estamos diciendo hoy aquí que Cristo en la cruz tomó nuestro lugar que él está verdaderamente presente que no hay distancia entre su amor y el nuestro cuando comulgamos santamente y esta jovencita esta chiquilla empieza a arder de amor por el día de su primera comunión el día de su primera comunión fue el día de su última comunión tan grande fue el fervor que le despertó a la eucaristía que después de un prolongadísimo éxtasis en esta tierra no aguantó más su cuerpo y ese mismo día murió para la gloria del cielo de manera que pasó de comulgar con Cristo en la tierra a comulgar con Cristo en el cielo Imelda Lambertini Santarcisio Niño y Mártir San Antonio de Padua San Jacinto de Polonia Santa Clara de Asís cuantos y cuantos han experimentado el valor de la eucaristía pasemos a nuestro último punto mis hermanos vamos a ver algunas consecuencias de estas escenas que hemos comentado hemos hablado del desierto del Cordero de la Cruz y de los Santos pasemos entonces a la parte de las consecuencias las aplicaciones y las aplicaciones van a ser cinco como las cinco preciosas llagas del Señor van a ser cinco la primera es la fuerza sanadora que tiene la eucaristía y aquí les voy a contar algo que yo lo vi con mis ojos imagínate yo viví unos años en Europa en Irlanda me envió mi comunidad para hacer el doctorado allá un sacerdote que fue particularmente bondadoso conmigo se llamaba Ciprian Candon sacerdote dominico irlandés misionero ya era una persona mayor cercano a sus 80 años de edad cuando yo llegué allá pero por la sanidad con la que había vivido y seguramente que por sus genes una persona muy saludable después de unos años sin embargo esa salud se quebró porque tuvo un problema que a veces llamamos derrame cerebral quedó en una condición sumamente reducida como vivía en el mismo convento en el que yo estaba por supuesto que lo visité muchas veces y era muy doloroso ver que la misma persona que tú habías conocido con su vitalidad con su sentido del humor estaba tan reducido con gran dificultad para caminar y absolutamente desorientado eso era lo que más impresionaba parecía no reconocer a nada ni a nadie a mí no se me olvida una conversación que tuvimos fui a visitarlo y creo que él no supo ni quién era yo pero me preguntó qué horas son le dije la hora del momento que serían como las cinco y media de la tarde y él me dijo no dígame qué horas son como yo ya no sabía cómo argumentarle le mostré un reloj que tenía esa hora y él me dice si ese reloj dice eso pero yo quiero saber qué horas son ese es el tipo de desconexión que él tenía con la realidad todos veíamos con tristeza como su situación en vez de ir a mejor se empeoraba se le ocurrió todo hay que decirlo fue idea de un laico un filipino que era sacristán en ese momento en ese convento este sacristán dijo y por qué no se le lleva la comunión al padre al padre el que había tenido ese percance de salud había algo de temor porque como este hombre parece que no reconocía bien ni las personas ni las cosas pues se temía que hubiera alguna alguna inconveniencia pero finalmente el prior del convento se arriesgó y resulta que cuando le llevó la comunión este hombre la recibió en silencio y con gran devoción y desde el día en que empezó a recibir la comunión empezó a mejorar de manera que semanas después ya teníamos una persona que no voy a decir tenía un 100% de recuperación pero había recuperado su sentido del tiempo de los lugares de su propia historia según el parecer de los médicos que lo estaban tratando no hay ninguna explicación diferente del hecho de que empezó a recibir la sagrada eucaristía la eucaristía mis hermanos la eucaristía que sana la eucaristía que nos sana y aquí pasamos al segundo punto yo quiero insistir no solamente en la sanación en general quiero insistir en la transformación interior que trae la eucaristía y me voy a explicar hemos dicho en alguna de las escenas de esta predicación que Jesús se da sin límites y de modo infinito habrá seguramente entre ustedes quienes conocen muy bien de las ciencias psicológicas y no me desmentirán los psicólogos que estén aquí presentes en la frase que voy a decir lo que más hace daño al corazón humano son las descompensaciones afectivas el amor de papá que no recibí el amor de mamá que no recibí el amor que di y no fue recibido el amor que me traicionaron la falta de importancia yo no era nadie yo no valía nada yo no importaba nada multitud de daños del corazón humano están conectados con deficiencias afectivas y emocionales multitud de daños y muchos de esos daños mis hermanos son buscados voluntariamente después de un poquito más de 25 años de sacerdocio me considero autorizado para dar el siguiente diagnóstico la mayor parte de los graves errores que cometen algunos jóvenes sobre todo mujeres los cometen tratando de buscar amor buscan amor y lo que encuentran es sexo son extorsionadas chicas chiquillas jovencitas que son extorsionadas como si aquellos hombres sin corazón les dijeran ah tú quieres amor pero vas a tener que pagármelo con tu piel y con tu cuerpo y mucha mujer se somete a esa extorsión porque quiere experimentar ese amor o porque le hace falta porque tiene una severa deficiencia incluso desde su propio hogar por eso a todas partes donde voy siempre exhorto con cariño a los papás sean de por Dios amorosos con sus hijos y sobre todo con sus hijas la mejor manera de prevenir gravísimos daños en las chicas es darles verdadero amor sana autoestima en la medida en que una mujer se siente amada se sabe valiosa se sabe valorada difícilmente se regala con las consecuencias que eso trae en términos de aborto en términos de madre solterismo aunque valiente es la mujer que a pesar de todo tiene la criatura ni más faltaba entonces hermanos míos si es verdad que el corazón humano comete tantos pero tantos errores por falta de amor que tendremos que decir de la divina eucaristía que es el amor en su misma fuente como la describe santo tomás de aquino enséñale a un joven enséñale a una joven donde está esa fuente purísima de amor y le habrás quitado más de la mitad de los crímenes y más de la mitad de los traumas y más de la mitad de las tragedias a la sociedad por eso yo digo que la eucaristía es medicina para la sociedad que si amáramos más a la eucaristía que si primero fuéramos a recibir ese amor eucarístico con las características benditas que tiene de luz y de pureza y de generosidad nuestros corazones estarían mucho más fortalecidos y mucho más despiertos para que no nos vendiéramos a cualquier precio en términos de afectos y de amores humanos por eso mis hermanos primera aplicación la eucaristía sana segunda aplicación la eucaristía transforma interiormente la eucaristía nos transforma y es muy importante que como pueblo que busca la reconciliación y la paz seamos un pueblo eucarístico es muy necesario que por encima de toda diferencia en el pasado por encima de toda diferencia ideológica o política todos seamos capaces de postrarnos ante Cristo y decir a una voz viva Cristo Rey es necesario porque si me permiten una opinión personal el gran ingrediente que marcará una diferencia en el llamado proceso de paz es si Cristo está o no está esa es una opinión personal porque las solas fuerzas humanas lo que saben es negociar y el que negocia siempre está pensando primero en lo suyo y si tú estás pensando en lo tuyo y yo estoy pensando en lo mío nada de raro que dos cuadras más abajo volvamos a pelear porque no me gusta lo que tú quieres y no te gusta lo que yo quiero en cambio cuando descubrimos el amor bendito de la Eucaristía la Eucaristía hará de nuestro país tierra de paz así que por favor hermanos en esas benditas y hermosas procesiones con el santísimo sacramento en esas multitudes postradas ante el rey de reyes es necesario que todos entendamos que ahí está el único que nos puede sanar a todos a todos en él está la medicina que necesita nuestra sociedad tercer punto llevamos sanación y transformación interior tercer punto la Eucaristía ilumina primero a Corintios capítulo 11 nos dice San Pablo hay que comer el pan discerniendo ahí es donde está esa frase tan dura no el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor y se come y se bebe su propia condenación o sea que el apóstol quiere que discernamos no quiere que nosotros seamos robots que comulgan el apóstol quiere que nosotros hagamos un ejercicio de luz y conciencia interior para que para excluirnos vamos a decir que en un momento dado esa puede ser la conclusión pero lo que quiere el apóstol por supuesto no es que nosotros seamos excluidos más bien quiere lo que nos dice el profeta Ezequiel es que quiero yo la muerte del pecador y no que se y que se convierta y viva entonces la eucaristía me ilumina empezando por el sacerdote esto de tener amados hermanos en el sacerdocio esto de tener en nuestras manos un espejo de blancura de luz y de pureza que es la eucaristía también es un reflector potente que tiene que llegar a mi pecho de sacerdote para preguntarme que es lo que yo estoy haciendo con el don recibido y para preguntarme que es lo que yo estoy haciendo con el pueblo al que guío les decía San Carlos Borromeo el gran obispo de Milán siglo XVI les decía a sus sacerdotes cuando vayan a tratar las almas piensen con cuanta sangre fueron lavadas o sea que la eucaristía es recordatorio del valor infinito de cada corazón es recordatorio del valor infinito de cada persona que se acerca a mi sea de la etnia que sea de la clase social que sea de la condición que sea es valioso es precioso entonces de la eucaristía se saca ese discernimiento para purificar nuestro don sacerdotal a su vez todo el pueblo de Dios también ha de utilizar este espejo eucarístico por favor al contemplar la custodia al contemplar a Jesucristo en la custodia piensa piensa que ese es tu espejo y piensa que ese corazón quiere verse retratado en ti así como tenemos ahora esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo pronto muy pronto tendremos la solemnidad del corazón de Jesús y tú recuerdas lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Margarita Salacoc entre tantas cosas le dijo dame tu corazón yo te doy el mío eso es lo que quiere la eucaristía que nosotros seamos hostias vivas caminando por las calles de Valledupar donde tengamos que ir eso es lo que quiere Cristo en la eucaristía no quiere quedarse encerrado en el sagrario en el sagrario está para que todos podamos encontrarlos pero del sagrario quiere salir a través de tu voz de tu mirada de tus palabras porque él contigo quiere hacer el mismo pacto que hizo con Santa María Margarita o Margarita María Lacoc es decir él quiere que tú le des tu corazón para sanarlo como ya dijimos y él quiere darte su corazón para seguir amando por las calles por las veredas por los arroyos entonces la eucaristía nos ilumina nos ilumina y nos invita a discernir ese discernimiento eleva continuamente continuamente eleva nuestra vida cristiana recordemos que en la eucaristía decimos Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme esa frase de la Santa Misa tiene dos partes no soy digno es el descubrimiento de lo que ahora soy una palabra tuya bastará para sanarme es el descubrimiento de lo que voy a hacer si recibo a mi Salvador si recibo a mi Señor si me dejo transformar por Él entonces la eucaristía es continuamente ese llamado a subir a crecer no te quedas en que soy indigno soy indigno no Él quiere hacerte digno Él quiere levantarte entonces está ese tercer elemento ese elemento bendito de la iluminación primer elemento sanación segundo elemento transformación tercer elemento iluminación cuarto elemento orden la eucaristía le trae orden a nuestra vida a que nos referimos hay personas que tienen muchas devociones muchas pero nuestra santa iglesia a través del papa y de nuestros obispos nos ha hablado muy claramente la eucaristía es el centro y es el culmen de la vida cristiana eso quiere decir que yo no puedo tomar mi experiencia espiritual y absolutizarla sé muy bien que en esta gran asamblea bendito sea Jesús hay personas de muy diversos movimientos y quien nos está uniendo aquí Él Él es el que le pone orden a la iglesia porque no importa donde haya empezado tu camino el que lo empezó fue Cristo y no importa que ruta haya recorrido la meta sigue siendo Cristo y Cristo en la eucaristía por eso es muy importante que todo movimiento no importa que inspiración tenga de donde haya venido si es antiguo o es reciente ponga en primerísimo lugar la divina eucaristía es ahí donde nos encontramos todos soy del movimiento de pequeñas comunidades soy de la renovación carismática soy emaús soy neocatecumenal bendito sea Dios pero solo hay uno en donde nos encontramos todos y ese es Jesucristo Jesucristo eucaristía amén en Él nos encontramos todos Él es el que le da orden el que le da orden a la iglesia y por último y terminamos y por último mis hermanos nada de nervios por último mis hermanos la eucaristía es el gran el gran llamado vocacional de la iglesia cada vez que vayas a la santa misa por supuesto vas a ver que hay un ministro que nos preside el obispo o alguno de sus sacerdotes cada vez que veas a ese sacerdote hay que orar por los sacerdotes pero también hay que pensar y a este quien lo va a reemplazar un día a ver lo voy a decir de una manera un poco brusca sin eucaristía la iglesia pierde su principal fuerza hay pueblos que han logrado sobrevivir sin eucaristía por décadas de una manera martirial ha sucedido en Corea por ejemplo donde tuve ocasión de estar un tiempo pero la eucaristía queda severamente debilitada trastornada herida sin la eucaristía y no hay eucaristía sin sacerdote es necesario que cada vez que veamos el sacrificio eucarístico renovemos nuestro compromiso por las vocaciones por las vocaciones que han de ser abundantes generosas sabias pero sobre todo santas vocaciones santas es la eucaristía la que renueva la vocación las vocaciones en la iglesia muy particularmente la vocación al orden sagrado es necesario que las familias de Valledupar y de todo el Cesar adquieran la alegría recuperen la alegría que es tener un hijo sacerdote es necesario que los matrimonios jóvenes hagan oración pidiéndole a Dios si es tu voluntad mira con piedad nuestro amor y regálanos un hijo sacerdote eso hay que pedirlo eso hay que pedirlo es necesario que si un muchacho no siente en su corazón la vocación pues por supuesto que no tiene que dar ese paso ni más faltaba pero si no lo ves en ti si sientes que tu vocación es de hogar pídele a Dios un hogar santo y que de ese hogar salgan verdaderos y buenos sacerdotes esta mis hermanos esta tierra bendita esta tierra ungida esta tierra bendecida con tantos movimientos porque ha sido tan mimada de Dios mis hermanos si tanto se ha podido recibir yo creo que el Señor también espera fuerza misionera de aquí no teman por favor las parejas orar como oraban los papás de uno que hoy es ya anciano sacerdote yo no sé si esto sea tan conveniente decirlo así en público me perdona monseñor si me estoy excediendo en lo que voy a decir pero antes de su unión conyugal y ustedes saben de que estoy hablando la oración que hacían era Señor te amamos y si es tu voluntad que de esta unión salga un sacerdote a mi me parece bello me parece bello porque en primer lugar es bello que los esposos se amen y se amen en Cristo y en segundo lugar me parece bello porque ellos no quieren que su amor se quede únicamente en ellos sino que sea para servicio de muchos otros y ese que nació de esa manera ese sacerdote que les repito ya es una persona muy mayor pero vive todavía ha sido misionero efectivamente un sacerdote diosesano misionero y ha ido a muchos países de manera que ese amor conyugal bendecido por Cristo ya ves a cuantos lugares ha llegado esa es la dimensión vocacional acostúmbrense los novios por favor acostúmbrense los novios a no tenerle miedo a la eucaristía a la mirada de Cristo en la eucaristía si tú puedes ir con tu noviecita tu preciosa chica si tú puedes ir delante del santísimo arrodillarte y como si dijéramos mirar a los ojos a Jesús esa costumbre de recibir la mirada pura de Cristo sobre ti esa costumbre de recibir el amor de Cristo que los baña ambos te enseña a tratar con delicadeza con respeto y por supuesto con encendido amor a esa preciosa mujer y lo mismo hay que decir de ella hacia él parejas de novios vayan a la eucaristía vayan vayan al santísimo postrense ante Jesús y si llegan a sentir alguna vez que la manera como están llevando su noviazgo no le gusta a Jesucristo la culpa no es de Cristo la culpa no es de Cristo y el que tiene que cambiar no es Cristo por eso te digo que la eucaristía nos da la vocación sea vocación sacerdotal sea vocación al matrimonio o cualquier otra vocación de servicio en la iglesia a ver si somos capaces de recapacitar de recoger estos últimos cinco elementos de los frutos de la eucaristía en medio de su pueblo el primero cual era sanación incluso física como lo vi yo en mi amigo sacerdote Padre Ciprian Candon yo lo vi en una cosa que yo no podía creerlo sobre todo porque tú sabes que los médicos hoy en día son muy escépticos y a veces muy pesimistas aquí no hay nada que hacer ya la ciencia hizo lo que había que hacer y si la ciencia hizo lo que podía hacer pero Cristo puede más Cristo puede mucho más amén sanación segundo transformación que tu corazón reciba el diluvio pero no diluvio de destrucción como el de Génesis capítulo 6 sino diluvio de amor en la eucaristía y así sanada así sanado transformado por la eucaristía te aseguro que cambiamos notablemente acuérdate principio de paz es la divina eucaristía y mientras la sociedad no aprenda a arrodillarse todos juntos ante Jesús me perdonan pero yo dudo un poquito yo dudo de las solas fuerzas humanas yo le creo a las fuerzas divinas bueno tercero tercero cual era iluminación porque la eucaristía me ayuda a discernir como estoy viviendo especialmente a mi como sacerdote pero a todos nos invita a crecer crecer no es solamente decir no soy digno es también decir tu palabra me sana tu palabra me levanta tu palabra me empuja cuarto orden muy bueno que yo quiera mi movimiento mi familia mi parroquia a veces la gente se entusiasma con un sacerdote ay el padrecito que teníamos y luego no quieren que les cambien el sacerdote y los pobres obispos sufren para cambiar los sacerdotes parece que hay mucho sufrimiento por aquí entonces les voy a contar un chiste póngale cuidado haga silencio para que oiga el chiste resulta que el obispo pero no fue el obispo de Valledupar el obispo tenía que cambiar a un sacerdote y la gente se quejó se reunió firmó cartas todas esas cosas el mismo padre trataba de explicarle a la gente miren no hagan eso esto es normal en la iglesia nosotros siempre nos están cambiando pero había sobre todo una señora que era inconsolable y lloraba como se lo van a llevar y entonces él por más hacer fue donde la señora y le dijo señora no llore tanto ya verá usted que seguramente esto es para bien y les mandan otro sacerdote mejor y le dice la señora no le creo porque lo mismo dijeron antes que viniera usted moraleja moraleja no se pongan a consolar señoras bueno ese era el punto número que cuatro la eucaristía trae orden a todos los movimientos somos distintas espiritualidades movimientos caminos parroquias historias pero hay uno y solo uno que se llama Jesucristo y en él está nuestra unidad él es el rey y el quinto vocación la eucaristía es fuerza vocacional especialmente para el sacerdocio pero luego también para cada vocación y tómenmelo en serio si ese novio que usted tiene por ahí que consiguió en una discoteca de mala muerte allá saliendo como para Riohacha si ese noviecito que usted consiguió por ahí no la acompaña usted a la adoración eucarística mal usted en ese momento tiene que mirarlo de arriba abajo y le dice te veo mal te veo mal la eucaristía nos ayuda a discernir nuestra vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo inks y al S, al ESC, por su y al S gloria al Hijo y al S, la BNV